Yo soy Tomás Díez y les voy a hablar un poco del contexto de cómo el proyecto Fab City en sí habla de la distribución masiva de todo. Va a ser un modelo centralizado, un modelo distribuido y es lo que llamamos la mass distribution of everything. Un poco sobre mí, yo soy venezolano, mi acento me delata, soy urbanista, en Venezuela estudio urbanismo, Venezuela se conoce por Miss Venezuela, por Chávez, por la naturaleza, por los barrios, los slums, pero desde hace 10 años vivo en Barcelona, donde me encontré en el camino del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, donde empecé el Fab Lab Barcelona hace 10 años y donde aprendí también a ver las ciudades desde un punto de vista diferente. Yo pensaba que iba a venir a Barcelona, una de las capitales de urbanismo, para entender la planificación urbana tradicional de arriba hacia abajo, de zonificar, etc. Y que es un poco el modelo que han seguido todas las ciudades durante los últimos 100 años, inspirados obviamente en, principalmente, no solamente en la transformación de Barcelona en el siglo XIX con el Plan Cerdap, sino todas las otras transformaciones que ha sufrido durante el siglo XX y principios del siglo XXI, incluyendo los Juegos Olímpicos o la transformación del Fórum. Pero lo interesante de todo esto es que encontrándome el Fab Lab, empecé a ver las ciudades de arriba hacia abajo, de cómo las ciudades son hoy una consecuencia de un modelo productivo. Y todas las cosas que hacemos en la ciudad, también las relaciones entre las personas se derivan de ese modelo productivo que viene principalmente de la cadena de ensamblaje, iniciada hace unos 100 años, sobre todo la ciudad icónica de esta transformación es Detroit, y cómo la industrialización masiva ha generado un modelo de vivir, ¿no? La masificación o la del MAST estandarization, o la estandarización masiva, también ha tenido una consecuencia en cómo vivimos en el entorno urbano, ¿no? No solo se han masificado los productos o se han estandarizado los productos, sino que hemos estandarizado la forma en que vivimos. Vivimos en cajas prefabricadas, que son estandarizadas y muchas veces, incluso como decía, prefabricadas. Pero que depende, este modelo productivo, de unas, digamos, de un supply chain o unas cadenas de suministro y también de unas consecuencias sociales que tienen un gran impacto, ¿no? Hemos sacado la producción de las ciudades y la hemos puesto en países donde, por un lado, la mano de obra es muy barata, y por otro lado, donde la logística permite, y los bajos precios de petróleo, permite transportar materiales de un lado a otro del mundo de una manera relativamente fácil, ¿no? En términos económicos. Esto ha logrado que un laptop pueda volar muchos más kilómetros de los que vuelan muchas de las personas al año, o un iPad vuela 20.000 kilómetros para llegar a tu casa, o un plátano cruza el Atlántico, normalmente desde Ecuador, para llegar al supermercado donde tú lo compras, ¿no? Entonces, este modelo lo llamamos PITO, ¿no? Un poco, suena un poco raro en castellano, pero en inglés se refiere a product in, trash out, ¿no? O sea, los productos entran en las ciudades y lo que sale son las, es basura, es cómo se transforman, cómo se procesan los productos. Una vez los utilizamos, se convierten principalmente en basura, ¿no? Y esto obviamente, como os decía antes, depende de una cadena de suministros, poco transparente y que además tiene unas consecuencias no solamente ecológicas, sino sociales. Entonces, las ciudades que hemos generado hoy en día, sobre todo las grandes concentraciones urbanas, nosotros las entendemos como unos grandes pulpos, ¿no? Es como un pulpo con grandes tentáculos que ya no solamente depende de la, quizás como se estudiaba a mediados del siglo XX de las regiones, sino que ahora estamos en una escala global de la dependencia de las ciudades de estas mismas cadenas de suministros, ¿no? El 90% de los aparatos electrónicos que son bastante en esta sala vienen, por ejemplo, de China seguramente, ¿no? Entonces, estos pulpos consumen recursos, ¿vale? Para llenar anaqueles, donde están los productos que nosotros escogemos y compramos con el dinero que ganamos del trabajo que odiamos, porque estudiamos una cosa que no nos gustó, ¿no? Y al final lo único que producimos en términos de materia física como ciudadanos es basura, ¿no? Si te pones a pensar, si tienes algo que hiciste tú mismo o si produjiste algo, no en términos de conocimiento, sino en términos materiales es basura. Cada día se produce mucha basura, ¿no? Y la mayoría de ella es no orgánica. Entonces, las ciudades son unos grandes, unas máquinas lineales de consumir productos y de producir basura. Las proyecciones son bastante deprimentes, si seguimos con el mismo modelo. Y la verdad es que no sabemos dónde podremos acumular toda esta basura. Ya estamos ocupando no solo landfills, sino también estamos comprometiendo acuíferos, estamos comprometiendo una cantidad de recursos gracias a este modelo productivo lineal, ¿no? Esto tiene también un círculo vicioso en los patrones de consumo de nuestra sociedad y luego también se sostiene sobre una única prioridad, que es la maximización de la riqueza, ¿no? Como último fin, el maximum profit, ¿no? La optimización de la producción para tener el maximum profit no importa cuáles son las consecuencias. Ahora bien, si tuvimos en el... Yo estoy hablando castellano, ¿está bien, no? ¿Sí? Ok. ¿Puedo pasar a inglés si alguien necesita? Si bien la industrialización creó un modelo que hasta ahora mismo estamos viendo que tiene unas grandes consecuencias en términos sociales y medioambientales, aparece una nueva manera de entender al mundo con la digitalización, ¿no? Sobre todo en la computación y las comunicaciones, computadoras e internet, nuestros móviles en nuestros bolsillos, han cambiado totalmente la forma en que nos relacionamos, en que trabajamos, en que vivimos, en que somos productivos. Nos hemos convertido en productores de contenidos, ¿vale? Que es un gran cambio pasar del modelo de la televisión al modelo de YouTube. E incluso tenemos vidas digitales antes de, muchas veces de nacer, ¿no? No sé si en sus feeds a veces han visto ecosonogramas de niños que ya tienen un perfil o una vida digital incluso antes de tener una vida en el mundo físico, ¿no? O salir de la barriga de su madre. Entonces, este cambio ha pasado de una manera muy abrupta, ¿no? En muy pocos años. En los últimos 10 años hemos avanzado en la digitalización a un ritmo increíble. Esta es la plaza de San Pedro, con solo 10 años de diferencia. Y que ha degenerado también en un modelo de ciudad, propuesto sobre todo por grandes compañías y gobiernos, para hacer de la tecnología una herramienta que permita maximizar el uso de los recursos que la ciudad tiene, y por otro lado, para controlar por parte del gobierno lo que pasa en la ciudad, ¿no? Este es el modelo de Smart City premiado en el Smart City Expo en 2013, de la ciudad de Río. Este es el centro de operaciones de Río, que es básicamente un gran centro de control de la ciudad, que se parece mucho más a esto que a otra cosa, ¿no? A un gran, no sé si vieron 1984, sino, o si la vieron o la leyeron, es altamente recomendable, ¿no? Entonces, la idea de todo, que nosotros planteamos es pasar de pensar en Smart Cities controladas por algoritmos y máquinas y tecnología que no conocemos, a Smart Citizens, ¿no? Smart Citizens empoderados a través de la tecnología, y ya no solamente de los móviles conectados a internet, sino nuevas tecnologías de fabricación digital. No Smart Citizens de este tipo, sin ninguna duda. Estamos hablando de Smart Citizens de este tipo, o Smart Citizens de este tipo, ¿no? Esta filosofía no es nueva. Uno de los movimientos o publicaciones que se consideran quizá el inicio del internet como lo conocemos hoy, o del movimiento maker, o del do-it-yourself, está en The Whole Earth Catalog, que es una publicación que empezó en los 60 en la costa oeste de los Estados Unidos, y que planteaba el compartir proyectos en código abierto para cambiar la forma de vivir, pasar un modelo consumista a un modelo productivo, ¿no? Esto adquiere una, esta filosofía adquiere otra dimensión cuando introducimos las herramientas digitales, ¿no? Y aquí es donde quiero conectar con la idea de los Fab Labs, ¿no? Y cómo los Fab Labs aparecen como estas plataformas para que el mundo digital se conecte con el mundo físico a través de máquinas de fabricación digital a las que cualquier persona puede acceder en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del mundo que estamos cerca de mil Fab Labs hoy en día, donde puedes encontrar los mismos procesos para poder hacer cosas por ti mismo, ¿no? Ya pasar de esta idea del consumidor pasivo al productor activo. Esta red de Fab Labs comparte programas educativos como el Fab Academy, donde puedes aprender a hacer casi cualquier cosa, al Machines.MakeMachines, en el que puedes aprender a hacer las cosas que hacen casi cualquier cosa, o sea, los Fab Labs como entidades que se autorreplican usando la tecnología que está disponible en ellos. Y luego mirando hacia el futuro, ¿cuál será la fabricación que tendremos cuando la biología sintética o la biotecnología esté al alcance de todos, que ya sería cultivar objetos y no fabricarlos, ¿no? Esto es un poco abstracto hoy en día, pero ya se ha empezado a pavimentar el camino hacia esta visión de la producción del futuro. Ya no usar máquinas y materiales e información como cosas separadas, sino todas contenidas en el mismo lugar. Y en este escenario, básicamente introduces códigos en materiales y los materiales se construyen a sí mismos y los puedes reprogramar, o sea, no hay desperdicio, ¿no? Pero esto lo veremos en 50 o incluso un poco más de años. Entonces, estamos cambiando la forma en que hacemos casi todo. Vivir, morir, enamorarnos, ya lo estamos viviendo con las tecnologías digitales, pero ahora llevándolo a la fabricación, ¿no? Y esto es lo que estamos buscando a través del proyecto Fab City, cómo articular ciudades en el mundo que están apostando por esta visión del futuro productivo de las ciudades. O sea, cómo hacer que pasemos del modelo en el cual sacamos la industria de la ciudad a recuperarla a través de nuevas tecnologías y usando sobre todo la red de Fab Labs para construirlo. En 2014 lanzamos un challenge para alcaldes, para que en 2054 las ciudades produzcan al menos el 50% de la comida, la energía y los productos que necesitan para sostener la vida humana. Esto lo lanzó el alcalde de Trías en su momento, pero lo ha seguido el alcalde de Boston, Amsterdam, París, Detroit, que era el símbolo de la cadena de ensamblaje con compromisos públicos y formales de las autoridades y además invirtiendo en las redes creativas locales, ¿no? Luego tenemos Santiago de Chile, Shenzhen, que es considerada la fábrica del mundo. De hecho, cuando me refería a los aparatos electrónicos que tenemos en esta sala, la mayoría vienen de Shenzhen, sin ninguna duda. O tenemos también países que se han sumado a la iniciativa, en este caso Bután, que es el único país en el mundo que mide el índice de felicidad de sus habitantes. Entonces, toda esta red ahora se compone por 12 ciudades, dos regiones y dos países. Está activa y la idea no es que se convierten en Fab City, sino que se comprometen a trabajar por alcanzar esta meta de 2054 de traer de nuevo la producción hacia las ciudades. También es una red que está trabajando en desarrollar plataformas para medir cuáles son los indicadores que nos permitan entender cómo transformamos el modelo productivo de las ciudades. Estamos trabajando en el Fab City Dashboard desde el laboratorio. Y luego también desarrollar proyectos que nos permitan entender cómo estos conceptos más abstractos se transforman en elementos prácticos que podemos testear mañana. Y esto es lo que hacemos en el Fab City Research Lab. Más llevar la práctica, o sea, usar la infraestructura de los Fab Labs para empezar a generar soluciones y proyectos que se puedan probar en las ciudades que cambien este paradigma de consumo a un paradigma de producción. Esto se sostiene sobre la idea de que las ciudades pueden tener una red complementaria de producción local. No estamos hablando de que los Fab Labs se convierten en la nueva industria, sino se convierten en estos catalizadores donde podemos tener acceso a un tejido productivo de la ciudad. Donde se pueden retornar las fábricas que están abandonadas y que están paradas porque China se ha comido toda la eficiencia y además la competencia por los costos es inasumible por una entidad local. Es pensar cómo se pueden articular a diferentes escalas estas infraestructuras productivas que en muchos casos están subutilizadas. Vamos a ver qué consigo en 40 segundos. Esto es trabajar a muchas escalas, inspiradas por el trabajo de los IMSS, Charles and Ray IMSS, si no lo conocen o lo recomiendo, se llama Powers of 10, de trabajar a diferentes escalas o diferentes escalas de actuación, o de la escala de la casa a la escala de la ciudad, a la escala del planeta. Trabajando con proyectos open source como Asprecious Plastics, Arduino, impresoras 3D open source, obviamente, y la red de FabLab, para generar proyectos y productos que nos permitan empezar a entender ese nuevo ecosistema de creadores locales que empiezan a proponer, en el caso de Guillaume y Loic, un sistema acuapónico, voy a tener que usar un minutito más, sistemas acuapónicos open source para llevar la agricultura hermana a la ciudad, incluso pensar cómo podemos producir carnes sintéticas sin necesidad de deforestar la Amazonas para comernos una hamburguesa. Estos proyectos, los pueden ver, digamos, tienen esta pinta, no parecen productos finalizados, o no parecen como esos productos que ustedes quieren comprar en una tienda, pero es más o menos lo que pasaba con los móviles hace 33 años, y cómo ha habido ese progreso tecnológico en los móviles, o incluso en las computadoras. Hace 20 años teníamos que ir a un cyber café o a un sitio a usar un ordenador, ahora el ordenador está casi embebido en todos nuestros objetos. Lo tenemos que, queremos prototipar, te prometo que va a ser un minuto 30, lo queremos prototipar en el Poblenou, usar el Poblenou como un barrio productivo donde no es empezar desde cero, sino es construir sobre el tejido que ya está, que ya existe, veremos luego el proyecto LECA, por ejemplo, que está dentro de este barrio, y es usar esta red para entender, para prototipar, para entender cuáles son las dinámicas que se dan en este modelo productivo, que no la sabemos. No es que tenemos un plan y lo vamos a hacer, sino es que vamos a ir, es como volar un avión mientras que lo construyes. Suena un poco raro, pero lo trataremos de hacer de la manera más segura posible. Ya hemos hecho proyectos dentro del barrio, como el restaurante LECA, que ya lo explicará Iván, producción local, hiperlocal, hecho en el Fab Lab, un restaurante open source con un alto énfasis en la transparencia de sus cadenas de suministros, tanto en la comida como en los materiales, el proyecto de Aqua Pioneers, el proyecto Smart Citizen, que nace del Fab Lab también, que es cómo entender cómo las personas pueden convertirse en productores de datos útiles para la ciudad, no solamente en fotos de Instagram de la cena que comiste anoche, sino de datos que son relevantes para entender cuáles son los indicadores que nos pueden dar pistas de qué calidad de aire, qué calidad de, digamos, o cuáles son los índices de contaminación sonora en un área de la ciudad y empezar a compartirlos en tiempo real con el resto de la ciudad. Y sobre todo, usar una infraestructura digital que permitan a terceros construir aplicaciones sobre estos datos. Y esto lo estamos explorando a través de diferentes proyectos europeos y hay uno de los workshops que se hicieron que se llama Making Sense, que también están trabajando en esta dirección. Estamos trabajando en esto, nuestro approach es generar redes globales. Si nos ponemos a pensar cómo podemos llevar el mundo físico al mundo digital a través de sensores, esto es un approach, luego poder llevar el mundo digital al mundo físico a través de Fab Labs, por ejemplo. Y básicamente es construir un tejido distribuido a partir de una de las infraestructuras que vienen desde la persona, pero también desde las comunidades, a través de estos lugares que pueden aparecer como interfaces. Y ahora lo que estamos viendo es que la tecnología está permitiéndonos estar empoderados de una manera diferente, ser productores de información. Ahora el tema es qué tipo de información producimos. Es lo que les decía, cómo pasar del update de Facebook, cómo te sientes hoy, porque estás en el tráfico, a empezar a capturar datos y compartirlos con el resto de los ciudadanos que pueden ser relevantes para mejorar la calidad de vida. En un escenario futuro, todo esto, ahora vemos que hay como unas tensiones en estos modelos distribuidos y el modelo centralizado, sobre todo en términos de regulación o incluso en términos financieros. Y una de las promesas o de las tecnologías que prometen poder empezar a generar nuevos modelos de gobernanza y que se han discutido seguramente durante el festival son las tecnologías de blockchain y que vemos necesariamente que tienen que estar embebidas en todo este proceso de producción distribuida. Creo que con eso, lo único que termino diciendo es que estamos pasando un modelo del pito al dido, que suena también raro, pero dido, o sea, pasar del product in, trash out, o sea, los materiales se mueven en el mundo, entran en las ciudades y se convierten en basura, a mantener los materiales dentro de la ciudad y lo único que viaja en todo el planeta son los datos, data in, data out. Y con eso termino. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.